las dos siguientes vueltas es decir la vuelta 58 y la vuelta 59 la vamos a hacer en color marfil y seguidas de estas dos vueltas ya vamos a hacer una vuelta en marrón toda la vuelta en color marrón yo aquí ya he insertado mi color y ahora ya toda la vuelta vale no le he puesto el marcador porque el propio color ya me va a marcar así toda la vuelta pues una vez hemos hecho la vuelta 60 en marrón que sería esta ahora vamos a hacer la vuelta 61 en marfil vuelta 62 aquí en la vuelta 62 lo que vamos a repetir es lo mismo que hicimos aquí en la vuelta 27 de la 27 a la vuelta 32 vamos a hacer esta cenefa ya tenemos el borde marrón ya tenemos la la vuelta en marfil y ahora vamos a comenzar a hacer estos puntos de aquí así pues vamos a comenzar igual haciendo dos puntos en marfil vamos nuestro primer punto hacemos un segundo punto de marfil vamos nuestro primer punto de en marfil cambiamos al marrón cambiamos al marrón y vamos a hacer 13 puntos 13 puntos 1 2 3 3 4 5 así hasta 13 y 13 retomamos el marfil y hacemos 3 puntos vamos a cogerlo por aquí 1 2 3 cambiamos de nuevo al marrón y volvemos a repetir otra vez los 13 puntos entonces la secuencia son 13 puntos en marrón 3 puntos en marfil porque hemos comenzado haciendo dos bueno pues porque comenzamos haciendo dos puntos aquí y al final nos tiene que quedar un punto en marfil para completar la secuencia de los tres puntos intermedios de la misma forma que hicimos aquí abajo a ver si lo vemos aquí recuerdan que hicimos dos puntos dos puntos de inicio y luego al final cerramos la vuelta con un punto y así completamos los tres puntos que hay entre la parte los puntos marrones bueno pues así vamos a hacer toda la vuelta 13 puntos marrón tres puntos en marfil y la siguiente vuelta vamos a repetir exactamente igual es decir la 63 la vuelta 63 va a ser igual a la 62 estamos en la vuelta 64 que vamos a hacer toda la vuelta en color marfil y la 65 la vamos a hacer toda en marrón por lo tanto lo que estamos haciendo es el efecto espejo estamos repitiendo lo que hicimos aquí abajo ahora lo estamos repitiendo aquí lo que hicimos aquí lo vamos a repetir en la siguiente y de esta manera quedará esta cenefa encuadrada de la misma forma que nos quedó esta bien vamos a hacerlo y seguimos una vez hemos hecho nuestras vueltas las 64 marfil 65 en marrón ahora vamos a hacer dos vueltas es decir 66 y 67 en marfil dos vueltas alrededor punto por punto y llegamos a nuestra vuelta 68 aquí vamos a hacer los ojales entonces yo he ido marcando alrededor donde nos correspondería cada ojal y vamos a empezar haciendo aquí bueno acabamos esta vuelta empezamos la vuelta y ponemos de nuevo el marcador aquí tenemos el inicio marcamos marcamos y ahora vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 puntos 1 2 3 3 4 5 6 una vez tenemos los 6 puntos hechos yo voy a retirar este marcador que es donde yo me he puesto un punto la marquita que va a ir el ojal perdón hacemos una cadeneta 3 3 4 5 4 4 5 5 5 7 7 7 7 8 9 9 8 12 15 16 15 15 16 16 11 16 16 16 16 17 5 21 22 de nuevo levantamos cadeneta y el punto que tenemos aquí marcado lo saltamos sin tejer y nos vamos al siguiente y de nuevo tenemos aquí otro ojal y aquí ya tenemos el otro ojal volvemos a repetir 22 puntos 21 22 levantó cadeneta retiró el marcador y el punto que tenía marcado los altos si no lo dejo en su lugar están la cadeneta vuelvo a repetir 22 puntos así a todo el rededor para tener nuestros ocho ojales aquí tenemos el nuevo el nuevo ojal vuelta 69 vamos a ir haciendo en este mismo color marfil punto a punto cuando llegamos aquí a donde hemos hecho el ojal pues como hemos hecho una cadeneta en el lugar del punto que no saltamos pues sencillamente tejemos sobre esa cadeneta es esta de aquí tejemos sobre la cadeneta cogiendo la de igual forma como si fuera un punto normal y seguimos tejiendo así vamos a hacer así vamos a hacer dos vueltas más hacemos esta vuelta 69 y también la 70 pues una vez hemos hecho nuestras dos vueltas ahora ya vamos a hacer la última vuelta para cerrar y el borde lo vamos a hacer en punto cangrejo bueno ya puede imaginar el punto cangrejo es que va para atrás como el cangrejo entonces en nuestro primer punto de la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es un punto deslizado y cogemos el marrón entonces en nuestro punto que tenemos justo antes pinchamos y hacemos nuestro primer punto cangrejo vamos al punto anterior enganchamos vamos hacia atrás estamos tejiendo ahora hacia atrás ahora sí ya no estamos arrastrando las hebritas que venimos arrastrando antes ya solo tejemos con este color el alma se nos ha quedado aquí aquí volvemos a pinchar así todo alrededor del bolso y se nos va creando aquí un bordecito que queda muy bonito y es muy fácil de tejer si ven qué bonito miren qué bonito queda así vamos a ir haciendo toda la vuelta bien fácil voy a hacer un par de puntos más por si no lo no lo habéis pillado bien nos vamos al punto anterior y hacemos el punto normal lo que pasa es que como vamos hacia atrás por eso se crea este cordón citó aquí tan mono y estas hebritas que hemos estado usando pues ya las vamos a dejar ahí de momento luego ya hacemos el remate final bueno pues una vez hecho ya todo el bordecito ahora sí ya podemos retirar el alma y el otro color entonces hacemos esto tiramos un poquito cortamos a ras y reajustamos y ya quedan perdidos los cabos y este último punto que hemos hecho aquí yo ahora he perdido mi aguja aquí está este último punto que hemos hecho aquí pues simplemente un punto deslizado ahora ya con una aguja lanera lo que tenemos es que esconder este cabito que nos ha quedado lo que tenemos aquí entonces y pues